Y mis amores, pues hoy no pude ir a la marcha del Pride porque estábamos muy muertos de cansancio y aparte el epóxito se sentía mal. Pero ¿qué creen? El Pride no fui, bueno más bien yo no fui a la marcha del Pride, pero hoy soy Rita Pride. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Les presumo mi make-up. Encontré estas plantillas en una tienda que se llama así. Y entonces, pues las acomodé. Ah, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Ahí está. Ah, hoy cambiamos un poquito el maquillaje de Rita para que fuera Rita Pride. Entonces espero que luzca así de padre como lo estamos viendo aquí en el escenario. Y así. ¿Qué pasa? ¿Les gusta? Si quieren que les enseñe cómo me lo hice y hagamos un tutorial de esto, por favor, pónganlo en los comentarios. Y con muchísimo gusto les enseño cómo lo hicimos porque la verdad quedó bien chido. Hoy andaba inspirada y quedó bien padre, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Es la noticia mi barrio! ¡Es la noticia mi barrio! Amor y al otro lado, ya no te lo hicieron. Quiero que mi papá, ¿no? No hay recall. low lee y se le lay agua. Amor, ay, ya no voy. Amor y al otro lado, quiero que mi papá me vean y se los viven jugan. Cómo no acordarme de ti, de que mañana olvidarte Y cómo me recuerda a ti, de que tan fuerte estás tú Y de una rosa visión, no llegarte a mi casa Y cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar Y cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar ¡Gracias!